Una etapa muy oscura en mi vida. La salud de Yuridia preocupa a todos tras compartir una foto en el hospital. Estoy segura que no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví. Contemplé morirme. Yuridia sin duda alguna es una de las cantantes favoritas en México, por lo que sus fanáticos se quedaron muy preocupados al saber que ella se encontraba hospitalizada y que tendrían que realizarle una cirugía. En los últimos meses la cantante ha sorprendido bastante a su público por mantenerse muy activa en redes sociales. Ante esto fue la propia intérprete quien dio a conocer que se encontraba en el hospital y dio a conocer que su salud no era la óptima, por lo que ella tristemente tendrá que entrar a cirugía. La cantante de Ángel se mostró en el hospital, portando una bata donde dejaba en evidencia que efectivamente sí estaba ingresada en el nosocomio. Junto a la postal, la intérprete dio a conocer el motivo de su estancia en el hospital, revelando que le tuvieron que disparar la vesícula. Pese a que la postal generó muchísima preocupación entre sus fanáticos, Yuridia reveló que estaba en buenas condiciones y que incluso ese mismo día pudo regresar a su casa, junto a su esposo y su bebé, por lo que se espera que su recuperación sea todo un éxito. Recordemos que la cantante le dio la bienvenida a su segundo hijo, esto apenas el pasado 13 de julio, junto a su esposo Matías Aranda. Yuridia está más feliz que nunca. Recordemos que la cantante tuvo a su primer hijo con tan solo 19 años de edad. Yuridia, a pesar de todo, ha tenido fuertes señalamientos debido a que ella misma reveló que durante los primeros años de vida de su hijo, éste estuvo a cargo de su papá. Lo cierto es que Yuridia es una de las pocas cantantes que ha tenido tantas, tantas polémicas en tan poco tiempo. No solo por sus comentarios, durante los conciertos que realizó durante la etapa de la enfermedad mundial, sino también por los comentarios que le hicieron. Varios presentadores de espectáculos, específicamente hablamos de Patti Chapoy. Con el paso del tiempo, estas polémicas han dejado de brillar y Yuridia nuevamente ha llamado la atención por su música. Sin embargo, este fin de semana, vaya que nos preocupó al publicar esta fotografía en un nosocomio. A través de plataformas digitales, se dio a conocer que su estado de salud había estado muy delicado y que a pesar que los resultados de la cirugía habían sido favorables, ella sí o sí había tenido que tener esta intervención quirúrgica. A pesar de que se desconocen los motivos que orillaron a la estrella de la academia, a que le sacaran la vesícula. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este tipo de intervenciones se realizan a raíz de cálculos biliares, o bien cuando la vesícula no está funcionando normalmente. En cualquier caso, se sabe que ella se encuentra estable y más feliz que nunca al poder regresar a su casa. Yuridia también fue nombrada la artista más escuchada del 2022 y acaba de presentar su nuevo sencillo titulado Malamente. Yuridia nos presenta esta pieza musical combinando el mariachi y la tuba, por lo que muchas personas están esperando a que pronto se recupere y ya pueda regresar a los escenarios a cantarnos esta canción y que nosotros la cantemos también a todo pulmón. Vaya preocupación que generó esta gran intérprete, que definitivamente arrasó con los reality shows al haberse presentado en la academia, pero en esta ocasión generó mucha, mucha preocupación, demasiadas preguntas al publicar en redes sociales que ella se encontraba en el hospital, que había tenido que tener esta intervención quirúrgica, pero como ya lo comentamos, no sabemos si fue una intervención así de un día para otro, si ya estaba programada o si fue literalmente de urgencia, pues en cuestiones del cuerpo prácticamente cada persona es un mundo diferente. A veces las personas definitivamente dicen, yo me opero pues nada más para evitar contratiempos y probablemente este fue el caso de la cantante, pero lo que sabemos es que a través de redes sociales ella publica que se encuentra en el hospital y que le extirparon la vesícula, sin embargo, ella no cuenta por qué, si tenía cálculos, si tenía pues mal malestar en su cuerpo o qué le estaba pasando, qué fue lo que la orilló a tener esta intervención quirúrgica que, a ver, eso sí lo debemos de decir, es una intervención que al final de cuentas o te la haces o no te la haces y no pasa nada. Obviamente si ya tu cuerpo te pide, ¿sabes qué? Sácamela o que los médicos te lo digan, ahora sí, simplemente no es algo que tú tomes, es una decisión que tú tomes de un momento a otro, así como de, ay, estoy aburrido, tengo miles de pesos que me sobren, no sé en qué gastarlos, pues me voy a operar, me voy a sacar la vesícula. Claro que ella preocupa a sus fanáticos, pues al subir esta fotografía en redes sociales, ella etiqueta, primero que nada pone su nueva canción y luego dice, me sacaron la vesícula. La cosa es que si la vemos, pues obviamente ya la vemos ya preparadísima para la operación, para la cirugía y pues el mundo, por supuesto, se quedó, a ver, espérame, ¿en qué momento pasó? Nunca te vimos que te estuvieras quejando, que hayas estado enferma o algo, como que sí fue tal vez una operación programada, pero al poco tiempo ya Yuridi estaba con su esposo, ya pasándola tranquila, ya estaba como si nada en su casa con su bebé. Lo bueno es que ella tuvo una recuperación bastante rápida y es lo que muchos fanáticos han estado diciendo de, qué bueno que las cosas ya pasaron, qué bueno que avisen de última hora, ¿sabes qué? Ya me operé, ya listo, porque qué hubiera pasado que ella hubiese subido esta foto y hubiera puesto, recen por mí, voy a entrar a cirugía y que la haya subido hace cinco horas y que después de estas cinco horas tú te sigas preguntando cómo le fue, qué le pasó, de qué se va a operar, qué va a pasar, porque pues obviamente cualquier cirugía es complicada, cualquier cirugía es delicada, pero en este caso ella simplemente dijo, me sacaron la vesícula, ya listo, adiós, bye, ya estoy como si nada, incluso la vemos pues ya tranquila, normal. Lo bueno fue que este procedimiento fue muy rápido, terminó y rápidamente la dieron de alta. Recordemos que cuando hay una cirugía, en la mayoría de las ocasiones, te dejan un momento de reposo y conforme vas avanzando, te pueden mandar a tu casa o te quedas un ratito en el hospital. En el caso de la intérprete de Ángel, ella dijo, yo me siento bien, yo me quiero ir a mi casa con mi bebito, vámonos. Y ella afortunadamente regresa a su casa con su esposo y con sus hijos. Lo bueno es que ella ya está fuera de cualquier... Pero al parecer por ahora ella no ha dado más información al respecto y los fanáticos ahora en vez de preocuparse están cuestionando cuándo va a regresar a los escenarios a estrenar esta nueva canción malamente que definitivamente está sonando fuerte y no por el volumen que nosotros le pongamos a la canción, sino porque poco a poco está sonando en la radio, en la televisión, en internet, en redes sociales y demás. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta canción? ¿Creen que será el próximo nuevo éxito de Yuridia? ¿O tendrá que esperar un poquito más para volver a tener una canción similar a Ángel? ¿O hay sus éxitos que definitivamente la marcaron de un momento a otro? Platíquenme acá abajo sus comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. ¡Bye!